Bienvenidos a Traveleando, destino de hoy San Francisco. Acompáñenme en esta travesía de conocer lo más que se pueda en un día. Esta es la impresionante vista que tengo desde mi habitación en el piso 31. Un pequeño paseo por las calles del centro. Un pequeño paseo por las calles del piloto. Un pequeño paseo por las calles del piloto. Puey en el trámpe, ¿sí? Un día en San Francisco. Primer paso, ir a desayunar. Primer paso, ir a desayunar. De verdad que me siento afortunada. Había leído varias reseñas en internet de otros viajeros que muchas veces vienen a este lugar. Y hay mucha niebla y no pueden mirar, o sea, no pueden apreciar la ciudad porque la niebla cubre todo. Pero hoy el día está radiante, el sol brilla, no hay niebla. Y se pueden ver toda la ciudad de San Francisco, la bahía completa. Qué emoción, desde aquí puedo ver el puente Golden Gate, icono de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! La casa de Full House. Yo crecí viendo esa serie. Y tener la casa acá de frente y mirarla así de cerquita. Me viene a la mente todas esas imágenes de mi infancia. Y aquí voy dirigiéndome al parque Álamo Square. Álamo Square, un parque muy lindo donde las personas traen a pasear a sus mascotas. Puedes ver a los perritos jugando. Tiene una vista espectacular. Desde acá puedes ver el downtown de la ciudad. Y está rodeado de casas al estilo victoriano. ¡Gracias! ¡Gracias! El puente Golden Gate. ¡Llegué! Bello, espectacular. Mejor que en las fotos. Bello, bello, bello. en esta isla se encuentra la prisión de Alcatraz no estoy segura si caminar sobre el puente allá se ven las personas que están caminando pero me da como vértigo, no sé voy a intentarlo, o sea voy a caminar un pedacito y si veo que no me da tanto miedo entonces camino un poquito más y ahí a ver hasta dónde llego aquí voy un poquito asustada no quiero mirar hacia abajo aunque no lo crean estoy asustada en serio no quiero mirar para abajo porque aquí se ve súper alto me da como una cosa ay no yo llego hasta aquí hasta acá a la entrada es que qué pana no puedo mirar hacia abajo me da una cosita cuando pasan los carros siento que la calle sí se mueve un poquito ay no no, no, no me voy, me voy la próxima vez lo cruzo en carro mejor es una experiencia emocionante adrenalina pero mucha adrenalina para mí pero es genial la gente camina relajada todos van bien, felices pero yo no ya estoy en territorio seguro muy lindo puente hermoso pero te ves más lindo desde aquí ok esta fila es para montarse en el tranvía la fila en el tranvía estaba muy larga aparte iba a tardar como 40, 50 minutos es mucho tiempo y necesito moverme porque solo me quedan un par de horas acá en San Francisco wow, miren esta calle como es es un zigzag y es embajada no sé, todos los carros vienen quiero hacerlo pero no tengo carro estas calles de San Francisco son un desafío miren esa bajada allá al fondo se ve el puente de la bahía bienvenidos a Chinatown no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh my god, I can't! No? No. We are perspiring, just drive. This one is good. Oh, did you drive here? ¿Quieres ir a UBER? Sí, puedes hacerlo. ¿Tienes que ir a UBER? Sí. Estoy de suerte. Este es el mejor conductor de UBER. En inglés puedes ver si va a UBER. ¿Vas a beber? Si, puedes ver si va a UBER. No. Ni, ni. Ni. ¡Gracias! 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 ¿Ellas también están felices? Esta área de Fisherman es bastante movida tiene muchos restaurantes tiendas ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! We are at 38 now What up guys? You want me to order with the guys? Where you from now? So funny Strong and Kim Jong Juntos Juntos Definitivamente San Francisco Es una ciudad maravillosa Un día no es suficiente Necesito venir una semana completa Faltaron muchos lugares por ver Por entrar, por conocer De verdad me gustó mucho la ciudad Tiene muchas cosas para hacer Una ciudad llena de ocio, de alegría Me encanta, me encantan las ciudades así Así que San Francisco Debo volver Si te gustó mi video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal